Estamos justo en época de Halloween ¿Alguna vez tuviste una historia como tenebrosa de algún espíritu o de alguna bruja o de algún fantasma? Sí Cuéntamela No Ay, ¿por qué? Porque vuelvo y me acuerdo y entonces no duermo esta noche Ay, no Bueno, no, es capaz, vuelvo y me acuerdo y no duermo Yo es bien, nena ¿Estabas muy pequeño? Pequeño, después grande, no, fueron varias O sea, ha sido repetitivo esa misma Ahí está detrás te persigue ese fantasma me persigue pero te ha perseguido durante años si después de un tiempo como que paró entonces ya ni pienso en eso y tú eres católico yo soy católico pero en el momento que te ha pasado como que lo que te ayuda es orar tal vez no me da ni para eso, no nada, no hago nada, me quedo quieto, paralizado